Una buena noticia para la comunidad se dio a conocer este martes, ya que en la Gobernación Provincial de los Andes se implementaron nuevas oficinas donde atienden los principales servicios públicos que por décadas han tenido sus oficinas centrales en la provincia de San Felipe. De esta forma, se evita que los usuarios deban trasladarse, perder tiempo y dinero en la realización de los diversos trámites. En este sentido, se anunció que quincenalmente los lunes atenderá el Departamento Biprovincial de Educación, los miércoles el Instituto de la Juventud INJUB, los jueves la Tesorería General de la República y los viernes el Ministerio de Transportes, a los que se suman con atención semanal el CERNAC, FOSIS, SENSE y Junaed. Estas oficinas atenderán por orden de llegada principalmente en la mañana, permitiendo a los vecinos de los sectores alejados realizar todos los trámites, pese a que se trata de atenciones más informativas que resolutivas, puesto que muchas decisiones dependen de cada uno de los departamentos, pero a nivel regional o nacional. Principalmente por orden de llegada. El CERNAC es el único que tiene un sistema de número porque la afluencia pública es mucha, entonces por lo tanto para que la gente no espere durante la mañana, se da la cantidad de números de acuerdo a la cantidad de tiempo que podemos atender. Y con el objetivo de que la gente no malgaste su tiempo, se dan los números, pero el resto de los servicios atienden todo por orden de llegada. Por su parte, los encargados de los servicios coincidieron que se podrán hacer la gran mayoría de los trámites en estas oficinas, aunque no hay capacidad resolutiva para todos los problemas, pero de todas formas esto implicará una comodidad para que la gente de los Andes no se traslade y ahorre recursos. Nosotros estamos acá apoyando a toda la comunidad y a los contribuyentes que necesiten información, pero más que nada nuestro apoyo va a ser para los contribuyentes que entren a la página de tesorería y entregarles todas las herramientas necesarias que existen en el servicio para que ellos mismos puedan optar de sacar recibos, certificados de deuda, hacer convenios de pago, está todo en la página de tesorería. Nosotros iniciamos este servicio los días viernes de 9 a 2, de una forma de orientar al usuario, sobre todo respecto a las becas, respecto a los programas de salud y alimentación que administra Junaep, hace mismo los programas de tarjeta nacional estudiantil. Entonces todo esto en base a un objetivo de orientación. Si bien esta información fue entregada de manera oficial este día martes, todos los servicios antes mencionados se encuentran funcionando desde hace aproximadamente un mes y con muy buenos resultados, según dichos de la gobernadora. Esto porque cada uno de los servicios ha atendido a gran cantidad de personas sin que la información haya sido masificada públicamente. De ahí entonces es que se hizo un llamado a los vecinos de toda la provincia a que puedan acercarse a realizar los diversos trámites a la Gobernación Provincial de los Andes, donde se han habilitado espacios y oficinas aptas para la atención de público.